Ahora si abrió, me dio la luz verde Vamos, vamos loco, vamos En uno de los cuartos cabeza Acá está Coco No, no pasa nada, este es para verlo Habría que entrar acá, pero allá está la puerta esa Pero no sabemos cómo entrar Sí ¿Qué? Sí, pero toma la luz de esta venta Pero está cerrada Oh, vengan acá, vengan acá, vengan acá Acá me estoy, unas minigun ¿A dónde está la puerta esa para entrar? Acá me quedan acá Acá me quedan acá 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 Ah, ahí anda las marqué Y a ver, déjame ver Bunker 11 Code Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo, aguántalo A ver, la puerta de esta venta Y me han marcado En el pueblo de la mañana Regalado En el pueblo de la mañana ¡Ah, exacto no he venido! ¡Dej! ¡Avenista, por mí! Y esta puerta de acá tiene un código también Pero no hay código para esa puerta So, do you know the code for that other bunker? No No No, no, no te puede tumbar el estilo con la máquina esta Try and search everything Like buttons And stuff Y esta. ¡Ah, exacto no! ¡Ah, exacto no! ¡Avenista, por mí! ¡Puera, fuera, 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 fuera! ¡Watchin firelo! ¡Hasta, por mí! ¡Hasta, por mí! Vamos a ver buscando el si hay un código para esta puerta que está aquí es el que es el código que estoy buscando acá hay balas listo a disparar putos listo a disparar listo a disparar listo a disparar listo a disparar